Desde la ciudad, no hay más actores que salen del escenario que del armario Hollywood California. Llega noches con Platanito. Y hoy estará con nosotros de la serie Escándal el actor Ryan Ledger. Además dos bellas actrices de la telenovela Hasta el Fin del Mundo. Jari Carmen Duarte y Araceli Adame. Y en la parte musical vamos a bailar con los Rodríguez de Sinaloa. Y aquí está el plátano que te entra hasta por las orejas. Y con tanta risa que ni te quejas. ¡Platanito Show! ¡Muchísimas gracias, público lleno de amor y de ternura! ¡Ay, gracias! Ahora déjenme decirles que para mí estar con ustedes es la hora feliz. Porque me pone happy. ¡No, ya, ya, ya! No toquen nada, ¿eh? No hagan escándalo aquí. ¿Qué le pasó? No, es que fíjense que ayer no pude dormir de tanto escándalo. ¿Sí? ¡Ay, sí! ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué pasó? Mi vecino llegó a patearme la puerta a las cuatro de la mañana. Sí, estuvo pateando y pateando como dos minutos. ¿Ah, sí? Ay, sí, hasta acá se me cae el taladro del susto, imagínese. ¡Ay, estabas taladrando! ¡Ay, señora, estaba taladrando! Oye, ¿sí o no los vecinos son bien exagerados y escandalosos, eh? Un domingo en la madrugada, una señora estaba haciendo muchísimo ruido con su amante, ¿no? Pero sí, unos gritos horribles, ¿no? Y tuve que llamar hasta la policía. Sí, es que la señora le quería vender su hijo al amante, imagínese. ¿Cómo crees que le quería vender su hijo al amante? Sí, vi al pando, porque le dijo, dame todo por el chiquito, imagínate. No, es que ahora no sé si se han fijado, pero en la farándula también hay muchos escándalos, ¿eh? Oye, como el galán de las telenovelas, este David Cepeda, estaba subiendo fotos de él en paños menores. Sí, miren, mírenlo nada más. ¡Órale! La exnovia de David Cepeda. ¿Sí? Sí, Cepeda, pero con tequila por haber terminado con este galanazo. ¡Cepeda! No, este güey va a entrar en la novela que dejó Pedrito Fernández. ¿Ah, sí es cierto? Sí, hasta el fin del mundo. No, deberían de contratar mejor a Chabelo. ¿Chabelo? Sí, ese sí va a vivir hasta el fin del mundo, van a ver. Oigan, pero no se enteraron también del escándalo, ¿eh? Fíjense, el hijo menor de Eugenio Derbez, ¿cómo se llama? José Eduardo Derbez. ¿José Eduardo? Bueno, dicen que gozó sexualmente a la actriz Melisa Gorga, imagínense nada más. Pues ella afirma que le envió mensajes con imágenes exponiendo sus partes íntimas, imagínense. ¡Oh, imagínate cuando lo vio de haber dicho! ¡Oh, y fue horrible, fue horrible! ¡Fue horrible! Eugenio Derbez a José Eduardo para preguntarle, ¿no? Y su hijo le dijo, pregúntame, pregúntame. Y le dijo, ¿sabes qué? A esa vieja, córtale mi chavo. ¡Córtale de una vez! No, y también otro escándalo es de una mujer que fue Miss Universo en 1965, imagínense nada más. Tiene 67 años y se sigue viendo joven. ¿Sí? Sí, se ve como de 20 años. Miren, miren la fotografía, de verdad. ¡Ah, caramba! ¡Ay, está increíble! Dicen que solo se echa cremas, imagínense. Yo la veo y a mí se me hace grande. ¿De edad? No, esta, güey. No, y otra que a cada rato anda en escándalos es Diego Armando Maradona, ¿eh? ¡Uy, sí! Fíjense, ahora salió un video donde se ve que le está pegando a su novia. Sí, de verdad. Armando mucho escándalo del dio a su novia en la Maradona, imagínense nada más. Ahora sí que estaba fuera de lugar, ¿eh? Yo creo que está así de agresivo porque le quitaron los tacos. ¡Ah, pero hace muchos años ya no se dedica al fútbol! ¡No, güey! Los tacos, las tortas, los tamaños. ¡No, está bien gordo! ¡Mira, mira nada más cómo está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué güey! Oigan, también, espérense, hay otro escandalazo. Ahí en la iglesia de mi barrio hubo un escándalo tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? Dicen que un hombre entró en la noche y se echó a varias monjitas, ¿no? ¡Qué nombre! El padrecito, imagínate nada más, ¿no? Dice, ya me enteré que entró un hombre al convento. ¿Y saben qué? Para purificar se van a meter en agua bendita la parte del cuerpo con la que hayan pecado. ¡Ja! ¡Oh, y de repente llega Sor Lourdes y dice, padre, yo le agarré ahí con la mano! Y le dice el padre, mete la mano en el agua bendita. Y de repente se apresura a otra y dice, yo, 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 yo. Y el padre le pregunta, ¿por qué tanta prisa, Sor Lupita? Y ella contesta, es que quiero hacer gárgaras antes de que Sor María meta las nachas. ¡Ay! Otra que es puro escándalo también. Oye, es esta Miley Cyrus, imagínate. Ahora rumoran que cuando hace el amor no dice ni una palabra. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Porque no habla con desconocidos. No, y es más, ahorita hay un chisme que dicen que anda con el hijo de Arnold Schwarzenegger. ¿De Terminator? Sí. Yo creo que nada más se le va a echar, imagínate. Ya que se le ha echado, le va a decir, hasta la vista, baby. No, y el otro día, híjole, el escandaloso fui yo. ¿Tú? Uy, hasta los vecinos se quejaron. ¿Por qué? No, es que llegué borracho y le comencé a gritar, mi amor, ábreme, ábreme. Y que me dice, ¿quieres que te aviente la llave? Digo, no, que me avientes el hoyo, que es lo que no encuentro. No, pero ahora sí, Villalpando, te voy a armar un escándalo, ¿eh? ¿A mí por qué? Sí, porque tu hermana llega a mi camerino y me estafa. ¿Mi hermana te estafa? Sí, me está fajando todo el tiempo, Villalpando. Es una cachonda, qué bárbara, ¿eh? Ay, y ahora hagan un escándalo porque comienza Noches con Platelito. Señoras, señores, familia, qué buen programa les tenemos preparado esta noche, ¿eh? No, hombre, hoy estará con nosotros una estrellota de una serie que ha batido récords de popularidad. De la serie Escándal viene el actor Brian Letcher. ¡Qué emoción! Con él vamos a jugar una guerra de agua. Y además directamente de la telenovela Hasta el Fin del Mundo nos acompañan dos mujeres muy sexys, talentosas, guapísimas. Ellas son Mari Carmen Duarte y Araceli Adame. Con ella nos vamos a manchar en Valdes Madres junto con los Rodríguez de Sinaloa. Que también nos van a cantar al final del programa aquí en Noches con Platanito. Me encanta ese juego de Valdes Madres. Sí, porque a mí no me manchan. Oye, pero fíjate que gracias a las redes sociales ahora yo tengo muchísimo contacto con mi público, Villalpando. Y aparte me gusta ayudarlos respondiendo a sus preguntas. Por eso vamos a esto que se llama Querido Platanito. Bueno, vamos con el primero. A ver, sí. Mira, este tuit nos lo manda Oscar Nieto y dice Platanito, fíjate que llevo con mi novia un año. Ella tiene cinco hermanos mayores y como nunca estamos a solas, pues no hemos hecho el amor. ¿Me puedes decir cómo le hago para que me afloje las nachas? Mira, para que te aflojen las nachas, dile a sus hermanos que te la quieres planchar. Y entonces ellos te van a aflojar las nachas. Pero las tuyas a patadas, güey. ¿Cómo eres cachondo? Fíjate, tenemos otro tuit, Villalpando, que este es de arroba noe 89. Y dice, Platanito, ¿qué puedo hacer? Fíjate que se me cae mucho el pelo cuando me entra el nervio. Mira. Con esta gorra ya no se te va a caer el cabello. Sí, lo vas a guardar aquí, así. Lo dejas guardadito aquí y ya no se te va a caer. Sí, y por favor, invita a inclinarte en el vapor, güey. Sí, así ya no te va a entrar el nervio. Tengo otro tuit, Villalpando. A ver. Fíjate, este es de... Es de Guti 80. Y dice, Platanito, fíjate que encontré a mi esposa en la cama de nuestra recámara. Ahí, ahí, ahí. Con una mujer rubia, de unos 25 años, ojos azules, cuerpo perfecto, labios carnosos. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Qué? Te recomiendo que le des mis datos, que le des mi teléfono, mi sección. Y pues dile que le espero en mi cuarto. Sí, como la describe, sí. No, y hay otro, Villalpando. A ver, a ver. Fíjate, este es de Adriana Gómez. Ajá. Dice, Platanito, tengo problema. A mis 34 años sigo siendo virgen. ¿Qué puedo hacer? Mira, Adriana, lo que puedes hacer es esperarte hasta diciembre. ¿Diciembre? Sí. Y ahí seguramente vas a tener mucha charma de virgen en las pastorelas. Amigos, esto fue Querido Platanito. Sigan con nosotros porque regresamos con el actor de la serie Escándal, Brian Letcher, aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí voy! Una niña de ser, obsesiva, lunar y celosa. Dejosa decidir.